Entonces vamos a hacer la medición con este dispositivo En esta parte vamos a conectar en el grifo En el grifo que está en este lado de aquí Vamos a conectar Como primer paso con la válvula completamente cerrada Vamos a ver la presión máxima La presión máxima nos determina Cuál tiene que ser la resistencia de la tubería que vamos a ocupar Posteriormente vamos a tomar ciertos puntos Normalmente para aspersión se trabaja entre 2 a 3 bares Si aspersor es tipo pop-up Y para goteo se trabaja entre 1.5 y 2 o entre 1 y 2 Dependiendo de lo que solicite el fabricante Entonces este es un dispositivo muy sencillo Es un manómetro, es una llave de paso Y conforme se va abriendo la llave Va bajando la presión Y mientras menos presión tenga Más agua va a salir Vamos a cuantificar el tiempo Es un balde de 20 litros Con los 20 litros Nosotros vamos a poder determinar el caudal Que es lo que interesa Cuantos litros por segundo O cuantos metros cúbicos por hora O en la unidad que se necesite Ya, ya Entonces Conecto aquí Ya Le giramos un poquito para poder medir Ya La primera medición Es siempre A válvula cerrada Ya Entonces a válvula cerrada Yo aquí lleno Ya se llena de agua Sí Cierro Y aquí está La presión máxima Sí Ahí en la Allá anótale por favor En la tablita La presión máxima Es 5 bares Cerrada Esto está completamente cerrada ¿Qué ocurre? Bueno aquí hay unas Apenitas Unas 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 fuguitas mínimas Que eso bueno Tocaría poner un poquito más de teflón Y ponerlo Pero es mínimo Estamos en 5 bares Ya Luego Vamos a abrirle Conforme yo abro Baja ¿Sí? Ya Aquí que ocurre No está abierta completamente la llave Le abro todo Todo el paso Ya Y Ahí yo tengo mi flujo Mientras más abro Baja la presión Más baja Más baja la presión Pero ¿Qué ocurre? Sale más agua Ya Entonces voy a proceder a tomar los puntos ¿Cómo hago? Regulo Mi primer punto va a ser a 3 bares Entonces ahorita vamos a cuantificar la primera medida a 3 bares Yo aquí regulo Ahorita ya está regulado Pero Yo regulo Abro Ahí está Ahí está un poquito más de 3 Abro Me dejo en 3 Y una vez que está en 3 Me percato de que permanezca en 3 Y meto el balde Y tomo el tiempo Como tú El tiempo Entonces va a dar cuántos segundos Dale ¿En qué segundo comenzó? 27 ¿Ya? Ya 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 56 segundos Ya Prácticamente nos decimos Ya 56 segundos 56 Sí, a mí también 53 segundos Sí ¿Ya? Vamos a medirle en 2 Para no hacer muchas mediciones ¿Ya? Ahí está en 2 bares Y Empezamos Ahí 1 2 3 4 5 5 6 6 6 6 Ya 1 2 3 9 Segundos Ahora Esto de aquí es importante Que se considere Que si Hay veces que el consumo del agua O la presión del agua Aumenta En ciertas horas En las horas pico Hay menos presión Normalmente en la noche Que hay menos consumo La presión es más alta Y hay más flujo de agua disponible Entonces si hacemos la misma medición Probablemente más tarde Sale más agua ¿Sí? Suele ocurrir esto en ciertas horas Por lo que Para tener mayor precisión Hay que hacer varias veces esto Y en diferentes horarios O de preferencia en el horario Que se planea regar Vamos 1 1 2 Listo En esta tabla Vamos a llenar Los valores obtenidos De la medición Primero va aquí La presión máxima Que en este caso Sería 5 bares Esta presión máxima Va a ser la presión De diseño ¿Sí? Esto nos va a permitir Saber Que Que resistencia De tubería Debemos ocupar O al menos Una referencia Bastante buena Respecto a esto Posteriormente Vamos a poner Las muestras En este caso Serían A 3 bares A 2 bares Y a 1 bar Aquí yo la Dejo Dejo Saltado Para poder Para poder Colocar adicionalmente A 2.5 Y a 1.5 Para poder aproximar Estos valores Nada más Los tiempos En función del recipiente Este recipiente Fue de 20 litros Y los tiempos Para 3 bares Fue de 56 segundos Para 2 bares 47 Y para 1 bar 40 segundos Entonces Estos valores De aquí Estos valores De aquí Me va a dar Cuanto es del caudal En litros Por segundo Que no es más Que dividir El volumen En litros Para el tiempo Y en metros cúbicos Por hora Con el factor De conversión Por 3.6 Haciendo pasar A minutos Luego a horas Y los litros De metros cúbicos Por hora En este caso Pues El Este de aquí Sería El promedio Sería el promedio Y en este caso Sería también El promedio Que no es tan Preciso Pero Como una primera Interpretación Pues es bastante Bastante bueno Entonces Esto no lo vamos A considerar Y esto sería Nuestra tabla Para poder Para poder Determinar Determinar La curva La curva Característica Y considerar Que normalmente Aquí Aspersión La trabajamos A 3 bares O a 2.5 bares O a 2.5 bares Y aquí pues Aquí serías Presión goteo Con el goteo Tal vez un poquito alto Y aquí Nietamente goteo Y acá Un goteo Pero ya muy Muy Incipiente Que este preferible Preferible No ocupar Es preferible No ocupar Esta presión Sino A partir de 1.5 Para trabajar Para goteo Hemos hecho Un gráfico Sencillo Explicativo Nada más De este comportamiento De este grifo De agua Entonces aquí Tenemos En el Caudal 0 Tenemos la presión Máxima Que son los 5 bares O 72 psi Que sería La presión De diseño Y aquí los rangos De trabajo Tanto para aspersión Que vendrían a ser El punto Desde 1.29 Hasta 1.4 En teoría Que serían Los caudales De operación Que iría para el rango De aspersión Que sería Esta zona De aquí Y posteriormente Pues la parte De goteo Que trabajaría Seguramente En esta zona Entre 1.53 Y 1.66 M3 Por hora Para tener Una menor presión Y que no haya riesgo De explotar Las mangueras Ni que los goteros Trabajen a sobrepresión Y esto sería Pues la obtención Del diagrama O de la curva De comportamiento Del grifo Para poder Hacer ya Un correcto diseño Del sistema De riego Que iría Anexo A este grifo Yo con este de aquí Voy a regular Cuánta agua Cuánta Cómo va a comportarse La presión Y cómo va Cómo puedo yo Medir lo que va a pasar Ya en operación Sí Porque una cosa Es la presión estática Que va a ser altísima Pero en operación Cuando yo le exijo Más agua Comienza a bajar Entonces yo necesito Saber que si pongo Cierta cantidad De aspersores Esa cantidad De aspersores Va a hacer que Se consuma Cierta cantidad De agua Y yo voy a tener Cierta presión Y esa presión Tiene que ser la mínima Que necesito Para que funcionen De aspersores Caso contrario Simplemente los aspersores Van a quedar saliendo agua Pero no va a ser Un riego homogéneo